Voy a hacerme mi desayuno. Ponemos la carne, ponemos el carbón. Es muy difícil estar solo en este lugar. Me siento aburrido porque estoy solo. Es lo único que hago aquí. Es construir casas con esperanzas de que alguien llegue. Pero día tras día, tras día, nadie llega, nadie viene. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién es él? ¿Y qué hace aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Buenas! ¡Ah! Eh, eh... ¿Quién eres tú? Eh, oye, ¿quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Dame todo lo que tenga que tenga. Eh, señor, tranquilíse. Simplemente vengo aquí a ver una casa porque lo perdí todo y quiero que usted me ayude. Por supuesto, pero las casas tienen un precio. ¿Seguro que usted puede pagarlo? Sí, sí, por supuesto. Mire, por aquí tenemos una casa de tierra que... Este está a 5 de cobre. Esta casa, como leen el letrado que está ahí, está a 5 de cobre. Y si la quieres, se la puedo vender. Tengo un vecino nuevo, tengo un amigo nuevo. Mmm... Eh, sí, sí, eh... Quiero esta casa, pero estaré ahorrando para otras casas. Eh, sí, sí. Bueno, entonces... Nos vemos mañana, vecino y estación de noche. Buenas noches. Buenas noches. Ah, qué buen tipo, de verdad. Me cae súper bien. Al fin, ya no estaré solo. ¿Pero por qué habrá venido? Buenos días, buenos días. Ya es de mañana. Es hora de ir a visitar al vecino nuevo. Tengo un amigo nuevo, tengo un amigo para jugar. Hola vecino. Hola vecino, ¿cómo estás? bueno bien usted yo también soy bien le voy a enseñar más del lugar de que estén que está hasta usted se va a hospedar en este lugar ok si me gustaría conocer este lugar ok sígueme por aquí está la mina hay una entrada secundaria por aquí y esta es la entrada principal o se ve que es grande si tiene tres entradas una para cada uno la derecha izquierda y en medio y todos están conectados que decidiendo por aquí yo me voy por aquí ok solamente en cuidado yo estoy ahora de estas minas de pieza cabeza yo me las aprendo no se preocupe señor está bien pero ya tiene pico para minar no sí sí tengo un pico ok a ver pues tenemos un pico aquí lo tengo ya está bien otra cosa tengo que mostrarles son otras esta es mi casa puede ver es muy espaciosa sí sí pero no me vas a enseñar más del lugar sí perdón soy un poco distraído ok yo me voy a quedar aquí minando y no sé qué rastro bueno yo voy a buscar madera porque ya no tengo mi pico de piedra dice que voy a hacer más madera para hacer el medio no lo que el señor entonces ya quería la casa grande no sí sí entonces esa casa grande está cinco de hierro y está bien yo ya tengo que los minerales ahorita te lo pago ok vecina entonces acompáñenme por aquí para ver su nueva casa sí sí estoy muy emocionado pero déjeme ahorita hago un pico para mí porque ya tengo madera ok aquí te espero ok palos piedra pico ok vecina les voy a enseñar su nueva casa pero espérame un poquito más voy a ser pico ahí está vecino sí le hice un pico para usted ya que de su pico muy gastado no sí gracias venga a recogerlo ahí tiene su pico muchas gracias bro ok vecino entonces acompáñenme por aquí para ver su nueva casa sí sí estoy muy emocionado ok si tengo tos pero no te preocupes a cualquiera le pasa ok vamos a su nueva casa le voy a vender una linda casa a mi amigo y bueno por aquí está su casa y ya puede ver y es que voy a escribirle bien su casa su casa tiene tres pisos está en el agua y tiene una isla privada y también un trampolín para que se tiene un chapuzón es muy grande si debe ser muy grande y aquí está su isla privada de un 6 por 2 oh wow que gran isla es muy grande y muy espaciosa lo sé verdad bueno vamos a seguir mostrándole su nueva casa y hermosa casa bueno demostraré otra casa que puede comprar con 5 de hierro que me acaba de dar no si esta es más pequeña de la anterior pero tiene para hacer su granja o huerto como quiera y también tiene segundo piso muy convencible muy decente también ok pero entonces con cual casa se va a quedar creo que me voy a quedar con la casa la de tres pisos la de tres pisos buena elección ok vecinos vamos a seguir enseñándole su casa este es el primer cuartos si nos vamos arriba está bien yo ya estoy acá el segundo cuarto que es el que acaba de entrar y tenemos un último cuarto acá arriba en serio si este es el más pequeño de los tres pero trae incluido venga para acá arriba ay venga para acá ay te acabas de subir no si aquí pondré mi acá está una cama yo voy a poner una librería aquí puede moverlo a su gusto pero venga mire carrera eh vecino si ya voy oh suba subo 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 y esto le sirve para tirarse al agua oh si claro tirarme al agua tírese eeeh no sé le da miedo a las alturas no es no lo por eso es solamente ok vecino síganme porque le quiero enseñar más partes de la isla está bien por aquí tenemos lo que será el próximo huerto ok y venga sígueme por aquí vamos a ir corriendo hacia un lugar pegriloso pegriloso sí pegriloso oh me gustaría verlo está bien nada conmigo demostrar un bonito lugar nuevo vecino ok vecino le estoy a punto de enseñar el bosque que tiene acá arribita tiene un cartel que dice bosque y peligro y es que aquí hay árboles que están caídos y animales como abejas que se las molestas te pican obviamente bueno vamos a otro lugar bueno vecino ya se nos hizo de noche sí voy a dormir adiós vecino buenas noches buenas noches vecino qué buen tiempo me cae súper bien vamos a dormir porque tengo mucho sueño y quiero irme a mi camita buenos días vamos a ver a mi vecino hola vecino ¿cómo estás? voy a verte a tu casa ¿vecino? ¿vecino? ¿dónde está vecino? buenos días vecino hola buenos días vecino ¿cómo está? muy bien veo que le llegaron visitas ¿cómo se llama? es mi amigo Rogenio hola Rogenio sí sí como sea vecino vecino venga conmigo vecino le quiero decir algo ¿qué sucede? le quiero decir algo hay que saquearle al tipo se ve que tiene cosas buenas ¿qué tal si le saqueamos? no sea tan malo nos preparamos para el ataque sí 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 hay que prepararnos para el ataque pero hay que saquear y tener cuidado con las llamas porque las llamas nos pueden ver está bien está bien tú no te preocupes entonces atacamos sí 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 vamos a atacar ¿ok? ok con eso estoy bien ¿tienes espada? sí al ataque al ataque no nada al ataque al ataque vamos muerte Rogenio mueres me golpeaste lo siento las llamas ah no me atacaron ok vecino 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 ah sí ok vecino le quería preguntar una cosa sí sí dígame si me podría tirar desde su trampolín no no hay problema tírese está tranquilo ok gracias vamos a tirarnos y darnos ocho pulso a eso no le gusta mojarse no me gusta mojarme tanto veo que son nombres de negocios eh sí sí soy un hombre de negocios vamos tres dos uno pero que vecino más tonto me tocó y no 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 ¡Gracias!